El día de hoy quiero agradecer la elección unánime de mis colegas en Iberoamérica, los fiscales generales y procuradores generales que componen la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos como presidente de la IAM. Los objetivos centrales en esta presidencia, en este trabajo conjunto que hoy presentamos, además, todos los fiscales generales que pertenecen a la asociación, es la de la defensa de la autonomía y de la independencia de nuestras fiscalías, de nuestros ministerios públicos, en el marco de nuestro trabajo en la investigación judicial. Reafirmar la cooperación técnica, la cooperación técnica judicial que estamos adelantando en diferentes redes y grupos de trabajo a través de nuestros diferentes ministerios públicos y fiscalías y reafirmar que el ataque a esas autonomías e independencias que se puedan presentar dentro de nuestra región y dentro de Iberoamérica generan un grave atentado a los estados sociales de derecho en nuestros países. En ese sentido, agradecer este trabajo y, por supuesto, decirles que el compromiso que tiene la Fiscalía General de Colombia y el fiscal general de Colombia en el marco de esta presidencia de la IAM será la de trabajar, porque esta asociación que lleva 68 años vigente tenga larga vida. Gracias por ver el video.